Bueno pues aquí su grupo Cuarto Nivel desde las cámaras del Barba's Production Aquí con el audio de Air One Studio y un saludito ahí para Manny Promotions Una inédita de esto que dice el compa de South Century, dice algo así ¡Márcale aquí! Música De chaval me aventé para poder salir adelante Y he llegado a arriesgar para tener un poco más grande Seguido me ven pasar por la peli central Esta noche voy a bloquear, bueno mi chivo va a tronar Música South Central donde nací, la plebada siempre hay andalmín Y esto que cuarto nivel, versos de la arena me fumé Pa' pegarme un calor y fúmame un cigarrón Activado siempre estoy, siempre listo pa' la acción Música 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 R.R. Corrigón de mi compaia forestaje R.R. Corrigón de mi compaia forestaje Música Aquí es el centro de los transportes De Staten a Oregón Tráfico el famoso perico Música 30 kilos se movió Desde Staten a Reino Música Música Si no sabes quién soy yo De tarea yo se los dejo Con pachatas y viejo Te miro que yo tenía talento Me despido ya me voy Me despido ya me voy Me despido en un convoy Aquí terminan los versos Música Y su compadre es ausente Música 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 Música